Ya saben quién, ya saben quién Ya saben quién, ya saben quién Vos sabés que sí, vos sabés que sí El aquel que me conoce como el King Top de King, the beat, the beat, the street La cara de los jóvenes paradisos en tu ropa pegada Y tus rumores con tanto neri Flow, 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 flow Oye, tú ojo saben, ah, como ojo saben Sonando en los bares, what you do, the party Que la vi llenar los años para que se preparen Porque en la calle pide sacha, copa, copa, copa Un poco bien, un poco mal en la balanza Millonarios quieren, ¿cómo fue mi esperanza? Un único sin cuenta, millones alcanza Ate, repito, la promesa como Leo Messi en Barça El único que escucha es hablar de la Barça En la calle me conocen como el Hit Pop the Heat, the beat, the beat down, scream La cara de los jóvenes en el país Ese es tu ropa pegado, ¿por qué? Si tú te van a contar, I'm getting Flow, flow, flow Mami, el vocero soy yo Yes, I can't, yes, I can't El mundo entero me oyó Yes, I can't, yes, I can't Flow, 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 flow en el ghetto soy yo Shake him up, shake him up, shake him up, shake him up, shake her Jena rapero que yo Y ahora, todos quieren fama, quieren lana Que RE. 1 de Chicama y unos besos de la mama En la cima no hace frío, nos tuve Son los demás que me llaman, ni que dejo pa mañana, OK Yo vengo de la puna, traje pan para mis penas, yo no paro Shakin' up, shakin' up, shakin' up Oh, yo, pobre competencia, otro no gana sin ganar Yo, viajo por América, la Panamericana ¿Quién está la última? Shakin' up, shakin' up, shakin' up Mami, el vocero soy yo Ya sabe quién, ya sabe quién El mundo entero me dio Ya sabe quién, ya sabe quién Bo, 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 shakin' up, shakin' up ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como elourde Rock, the heep, the 후�捺ja La cara de los jovens y el país Este turno más felgado como Poké Tear Y en tu número contato a mí En la calle me conocen como elourde Rock, the heep, the 후�捺ja No, no Stop it Go, bo, oben Espero ir con кого Move de culo, vamos a ver El culo Move de culo Vamos ver el culo, vamos ver el culo ¡Ey! ¡Ah! Vamos ver el culo, vamos ver el culo Apóñame á Ku歌 up el Nube p 1996 up 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 un salta 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 sac De izquierda, salta dos, derecha Y el médico, salta dos, derecha Para, 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 para Vamos más rápido, se la bancan más rápido, ¿no? 1, 2, 3, 4 Jardando, jardando Jardando, jardando Jardando, jardando Jardando, jardando Es el cuello Jardando 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 Jardando